Un año más Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Te has gozado, también has sufrido Te has llorado, también has reído Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta Es el tiempo el que no se detiene Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿cuánto se han ido? Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué se va? Un año más, ¿qué tú has vivido? Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta No importa los años que tienes, es el tiempo el que no se detiene Son quince, son quince, son veinte, son treinta, cuarenta, cincuenta o sesenta Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya Un año más, ¿qué más da? Tanto se han ido ya